Tengo que escribir mis ganas en un papel, mis ganas de abrazarte Llegar a vos ya no es mío Si los dos fuéramos estrellas, no nos podríamos tocar Si los dos fuéramos ambas, no nos podríamos besar Maybe I can forget her forevermore Maybe I can forget her forevermore their dreams My Jennifer Llegar a vos béirs Gracias.